La malaria es una enfermedad causada por un parásito. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado y que vive normalmente en regiones cálidas del sureste y norte del país. La enfermedad afecta principalmente al hígado. Las manifestaciones clínicas son fiebre, pérdida de peso, vómito y dolores de cabeza, como explica el médico Edgar Lezama Jiménez. Afortunadamente, hasta este momento, en nuestro estado, no hemos encontrado que el mosquito transmisor, que es un anófeles, esté circulando. Lo cual es bueno. Sin embargo, con todos estos cambios que existen, cambios climáticos que existen y la adaptación del vector, pudiera ser que en un futuro sí se llegara a presentar. Para evitar la reproducción de este insecto, recomendó no tener estancamientos de agua, para así evitar que el mosquito deposite ahí sus huevecillos. Hay dos formas, digamos, de prevenir. Lo primero es en el ambiente, en el ambiente externo. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues evitando que existan recipientes, ahorita que ya viene la temporada de agua, que puedan almacenar agua. Es decir, todos los recipientes que están afuera de nuestro domicilio, llantas, recipientes que puedan contener agua, hay que voltearlos, tirarlos. El Día Mundial del Paludismo fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud en el 2007, con el fin de subrayar la necesidad de invertir permanentemente y mantener los compromisos para prevenir y controlar esta enfermedad alrededor del mundo. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. ¡Gracias!